Para el ceviche vamos a utilizar pescado lisa, puedes utilizar cualquier otro tipo de pescado Lo principal es que el pescado no tenga mucha grasa porque eso para el ceviche con el limón se va a cortar Vamos a utilizar pescado lisa, acá tengo aproximadamente entre 400 gramos, casi medio kilo Que alcanza más o menos para 3 personas El pescado viene de esta forma, es toda la parte oscura, vamos a retirarlo, cortamos de esta forma El cuchillo que esté inclinado Esta no la vamos a utilizar para el ceviche, esta la vamos a utilizar para hacer fondo de pescado Vamos a hacer el mismo procedimiento para todo el pescado Ahora para hacer el corte para el ceviche, una vez que tengamos ya el pescado ha estado completamente limpio Vamos a cortar de esta forma, en forma cuadrada o rectangular El tamaño le puedes poner a tu gusto, tamaño aproximadamente así de 2 centímetros Y vamos a hacer el mismo procedimiento para todo el pescado Una vez que tengamos cortado el pescado, esto lo vamos a reservar en un recipiente y esto lo vamos a guardar en el frío Esto es el pescado que limpiamos para no desperdiciarlo, vamos a hacerle un fondo de pescado Vamos a ponerle apio, kion, un dientecito de ajos y cebolla Esto lo vamos a cocinar aproximadamente por 30 minutos Vamos a preparar la base del ceviche, el licuado Solo vamos a utilizar media cebollita Esto lo vamos a cortar en trozos pequeños porque lo vamos a licuar Vamos a utilizar también apio, ya está completamente bien limpio Esto lo vamos a utilizar un tallito Vamos a ponerle un diente de ajos Vamos a ponerle también kion, esto lo vamos a pelar muy bien Y vamos a utilizar el tallo del culantro pero vamos a ponerle solo un poquito Esto también le da mucho aroma al ceviche, a la base Solo voy a ponerle el tallito, si le pongo las hojas esto lo que le va a dar es Va a pintar a la salsa y no queremos que pinte, por eso solo el tallito Y esto lo vamos a poner todo en la licuadora Vamos a otro apio, el kion, el ajos, la cebolla y el tallito del culantro También le voy a poner ajilimo, solo un poquito aproximadamente Esto es opcional, si te gusta el picante le puedes poner si no, no hay ningún problema Y le vamos a poner también pescado, esto es el pescado del que cortamos en trocitos Vamos a ponerle aproximadamente entre 7 trocitos de pescado Ok, para licuar vamos a utilizar el chilcano El chilcano ya está completamente bien frío Vamos a ponerle casi que le cubra un poco Y esto lo vamos a llevar a licuar Una vez que te la salsa bien licuado lo vamos a colar Esto es opcional, si no le puedes poner así Esto es para evitar que pueda tener pequeños grumos Para acompañar el ceviche vamos a picar cebolla en pluma Vamos a utilizar solo esto, lo vamos a utilizar para hacer fondo Tiramos todo esto y vamos a comenzar a cortar corte pluma De esta manera Esto de la cebolla vamos a remojarlo durante 5 minutos Y lo vamos a cambiar el agua 3 veces, esto es para quitar el amargo que tiene la cebolla Vamos a picar también el culantro Pero en esta vez vamos a picar solo las hojitas, esto es para el ceviche Vamos a picar lo más finito posible Vamos a picar ají limón, esto si va a ser opcional si te gusta el picante fuerte Hay personas que le ponen solo la parte sin la pepa Pero en este caso vamos a ponerle la pepa porque le da mucho aroma al ceviche Así que vamos a picarlo todo y pepa Vamos a separar unos cuantos para decoración Y esto vamos a picar lo más finito posible Ahora si vamos a comenzar a preparar el ceviche Acá tengo el pescado ya, ya está cortado Esto lo vamos a poner en un bol grande Le vamos a poner sal La sal si hay que ponerla de poco en poco, siempre probando No se vayan a pasar Vamos a ponerle también sazonador o a hinomoto como algunos lo conocen Y vamos a darle una pequeña mezclada Para que vaya tomando sabor el pescado Vamos a ponerle ají limón un poquito Culandro Y ahora si vamos a pasar a exprimir limón Vamos a ponerle aproximadamente entre 8 limones Porque acá hay casi como para 3 porciones Siempre hay que ponerle un bolador para evitar que caiga la pepa Y limón Vamos a mezclar y vamos a probar el sabor En este punto lo vamos a rectificar Vamos a ponerle la base del licuado Un poquito más de aquí limón Vamos a ponerle la cebolla para finalizar Voy a ponerle también una cucharadita de leche Esto es opcional, leche fresca Y ahora si vamos a comenzar a emplatar Vamos a ponerle la cebolla Le vamos a ponerle lechuga Le vamos a poner camote Camote zancochado o glaseado Un poquito de choclo Un poquito de cancha Ufff Y solo mira esta belleza Buen provecho Y bueno amigos ahora vamos a probar nuestro ceche Realmente se ve muy bueno Delicioso Está sumamente jugoso Con camote, con choclo, su canchita Aprovechito Realmente muy bueno Muy rico A mi me encanta la verdad el ceche Este es mi platos favoritos Como siempre amigos Gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado la receta Es sumamente fácil Y muy sencillo de hacer en casa Para la familia Para los amigos en esta cuarentena Ya sabes que Si no estás suscrito al canal Te puedes suscribir Es totalmente gratis Activa la campanita Para notificarte Cada vez que subamos un video nuevo Cuídense Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Chao Chau Chau